Música Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Un retrato y otras penas Llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sientas de mí Aunque yo me vaya lejos Pensarás que estoy aquí Cuando riegas esas plantas Riegalas por mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedas regresar Para que guardes el ramo Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro, la migración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio No me gustan los ojos de esa morena No más lo miro Se me relojí en el mar Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos Para pasearnos Y darnos sus golosos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran Que me dieran De balazos Antes de verte Al lado Si me matas No me muero De algo Dejaré Una carta Dirigida A ti Pa' que sepas Que aunque tarde De mi alma Que jamás Debiste tú Dudar De mí Si por algo Me llevara Preso Te estaré Adorando Desde mi prisión En mi celda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu corazón Si la cárcel Me la dan Tus brazos No habrá Prisionero Más feliz Que yo Cuando yo Supe quererte Te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un jalón En las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Luego vino El tiempo De aguas Ya no supe Donde andabas Y todito Se acabó Para colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente Roto Le llamo Yo A tu cariño Que se rajó Así Dejaste A mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Ahora Tú En el puente Roto Abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así Son las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre pagan Con traición Roto 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 ¡Gracias!